Ah, sueño con tenerla Y regálarle todo aquello que me pida Para sorprenderla Por quien sea Yo bajo una estrella por ti Te traigo la luna hasta aquí Prometo mil noches sin fin Pa' que tú me quieras a mí Dame la oportunidad de amarte Voy por ti Eres tú de quien estoy hablando Yo te quiero y te quiero pa' mí Eres tú la cura de mis males Y que sí No ves que me estoy desesperando Yo te quiero y te quiero pa' mí Pa' mí como yo nunca quise a nadie Hoy siento que el amor está en el aire No es cierto lo que dicen en la calle No tienes a alguien más Yo sé que estás sola Yo bajo una estrella por ti Te traigo la luna hasta aquí Prometo mil noches sin fin Pa' que tú me quieras a mí Y no, no, no Dame la oportunidad de amarte No es cierto lo que dice en la calle No es cierto lo que dice en la calle No es cierto lo que dice en la calle ¡Pablo, quédate! ¡Pablo, te quedo! ¡Pablo, quédate! ¡Pablo, quédate! ¿Preparados? ¡Pablo, quédate!